Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia y hablando de la amnistía. No se crean que no vamos a hablar de la trama Coldo, porque hoy traemos datos frescos, novedades, la trama internacional, traemos a Zapatero, traemos las conexiones de Zapatero y Aldama, las conexiones de Zapatero y Globalia, las posibles conexiones de Zapatero y Begoña Gómez. Ojo que esto está muy calentito, que no se crea Sánchez que solo vamos a hablar de la amnistía. No, no, ahora vamos a hablar de la amnistía, pero lo viene aquí Luis Pérez, que nos va a hablar de Ábalos, de lo que pasó en el aeropuerto, de las maletas de Delsi y de todo lo demás, amigos. Dice la siguiente noticia, Sánchez amplía la amnistía hasta el 2011 e incluye la reunión en la que los Puyol idearon el proceso para tapar la trama del 3%. Ahí lo tenemos. Y para hablar de este tema tenemos a nuestro lado de pantalla, de Sky, a nuestro querido Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Es un día bastante triste para la democracia española. Bueno, yo diría que para la democracia europea, pero en fin, no sé cómo se nos verá de Europa, cada vez supongo con menos respeto. Pero eso la culpa la tienen nuestros gobernantes y veremos si se puede hacer algo por parte de la oposición y entendiendo por exposición el resto de la sociedad española. Bueno, nadie se imaginaba que Sánchez iba a llegar hasta donde ha llegado. Lo que quiere decir que si Sánchez ya actúa así es porque tiene algo oscuro que ocultar. Y esa es la pregunta de Millón. O sea, Sánchez sabe que no se puede ir de Moncloa y es capaz de ceder ante todos y prácticamente todo. Yo por una vez me voy a permitir contradecirle, don Jesús. Nadie se imaginaba, no, no lo imaginábamos todos, que iba a llegar dado el volumen de pruebas que desde que se sentó y comenzó con el nombramiento de la fiscal general y ha ido situando todas las piezas en el engranaje para controlarlo absolutamente todo. Nos imaginábamos que lo podía hacer todo. Con la desvergüenza que está comportándose este gobierno, con la falta de lealtad, con la falta de compromiso con sus propios votantes y con los ajenos, con el único objetivo importante de mantenerse en el poder, yo creo que somos todos un poco culpables por haber estado consintiendo y mirando a otro lado desde la tropelía más pequeña de nombrar a un representante del PSOE como máximo responsable del CIS o de Correos o de la Fiscalía General. Yo no sé si en la oposición, si hemos sido nosotros, le hemos ido dejando crecer. Qué duda cabe de que hay algo oscuro, muy oscuro, detrás que están manejando contra él. Pero con respecto a lo que tú estabas hablando, yo creo que lo ha explicado ante bien perfectamente Ortega Smith. En fin, hasta ahora hemos vivido la euforia de los propagandistas, los propagandistas que tienen que ser los miembros del gobierno con bolaños a la cabeza. Pero, desde luego, hay que esperar la respuesta de nuestros jueces y yo espero que vayan a ser algo más contundentes. Vamos a empezar por recordar que, con independencia, la directiva que regula las dos 2017-541, el delito de terrorismo, ya estaba incorporada a la legislación española y que fue el propio presidente del gobierno quien la incorporó como ley orgánica y, por lo tanto, dentro del Código Penal español ya estaba incorporado. Además, también en el reciente auto sobre el tsunami democrático lo reconoció el Tribunal Supremo y que esa directiva, me va a permitir un día más leer un trozo, un artículo, el artículo 4 de esa directiva, cuando habla de las amenazas de cometer los atentados terroristas o considerar el grupo terrorista, los fines son intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización a realizar un acto o abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas. Esto es lo que dice la directiva europea sobre el terrorismo. Las tres cosas, las tres cosas, intimidar a la población, alterar las estructuras y obligar al gobierno a hacer algo que no quiere, es lo que hizo el golpe de Estado de Cataluña. Es decir, que más allá de lo que nos pueda decir bolaños para asustarnos a todos o hacernos bajar la cabeza, no es cierto que la directiva europea ampare el terrorismo tal y como ya lo ha explicitado el Tribunal Supremo. Y mención aparte, y claro está para toda la población y todos nuestros espectadores, está la cacicada tremenda de ampliar al 2011 para salvar al clan Puyol. Dentro de poco meteremos a Enrique Negreira también, porque intentó beneficiar a Cataluña y a Laporta y posiblemente a todo aquel que pase por allí que diga simplemente yo, si yo lo que estaba haciendo era por la independencia de Cataluña. Es una vergüenza histórica y se nos tiene que caer delante de vergüenza a la cara en Europa. Y yo no sé si se podrá hacer algo por parte de la oposición, Jesús Ángel, pero verdaderamente yo no sé si se debe plantear el vetar esta ley en el Senado, no sé si las consecuencias serían peores o mejores, desde luego peores que seguir adelante con esto. Yo veo pocas cosas que vayan a ser peores. Mi confianza está en que los jueces hagan una interpretación cabal de esto que acabo de leer, que es la directiva europea, no he leído el Código Penal nuestro, he leído la directiva europea, y que por lo tanto se siga considerando como investigado en un posible delito de terrorismo a Carlos Castellemont.